¡Hola! ¿En el puente cazas LOL? ¿Ahora te equipo que tú estés llenos de energía? No te debes venir siempre que estés aquí. Que estés cansados aquí podés tomar un respiro y descansar tranquilamente. ¿Ok? ¡Torita! ¡Torita! ¡Con Torita! A ver... ¿Qué? ¿Qué? Me he puesto a cruzar todos los puentes de Tesella. Ahora quiero ir al Aquatúnel del pueblo Arenisca. Tiene que ser una pasada. Todavía no está en obra o algo así. En la pieza. Pues no sé cuándo estaré listo mi chalé en pueblo Arenisca. ¡Pala madre! ¿Qué hago? Llevan los dos años de aquí para allá. ¿Pero podría instalarme aquí? ¿No sería eso bonito vivir en un puente? Sería... ¿Cuánto menos raro? Pero tal vez bastante bonito. Las casas deberían ser pequeñas, ¿no? O sea, esta casa estaba vacía. O sea, vivir bien en un puente. No vivir debajo de un puente. Hubo un momento contigo. Ya son cien años que llevo aquí. Quiero decir, ya contigo llevan mil personas que me encuentro aquí. Hasta ahora he ganado 999. Ahora se toca morder el polvo. ¿Quieres enfrentarte a mí? ¡Pues vengan, señorito! Vamos a ver si consigues tu victoria número 1000. Debes estar cabrón. Debes tener Pokémon nivel 50 o algo así. Si jugamos. Durán. Oh, ¿cuándo te he traído? Ok. Tu eres capaz de encontrar mi tierra. El plana de miguelo no lo puede encontrar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? El plana de miguelo es que echará... El plana de miguelo solo es que la tendencia es un gran área. El plana de miguelo es que cerrarse de las tropas de miguelos. No pensé que le quitara tanto Vaya, como pega ese Durán con esa picadura Ah, sufrido, uh, subió al 40 Tengo que tener cuidado Ya no vamos a poder luchar mucho a sufrido Lucario, lucha a cero Es verdad, no hemos probado cómo se ve el lanzallamas A ver qué tal Sé que no es atacante especial, pero es lanzallamas Con un Evictinio, ese cabrón mataría Que da gusto Lo siento, ancianito, te gané Dos años que llevo aquí sumando victorias para nada No importa, arriba ese ánimo Volveré a empezar de cero para lograr mil victorias seguidas Yo creo que sí, pero contra ti no lo vuelvo a luchar Ni loco Lo siento, viejito Lo siento, perdiste dos años de tu vida Pero te enfrentaste a Un señor Pokémon Un señor Maestro Pokémon A veces tengo la impresión de vivir una voz triste en el sonido De lo más extraño, ¿será que hay un fantasma? Me gustará La música ¡Duck! Arriba Que alguien me cuida Que alguien me cuida a mí Quiero echar una siesta así tan Medoroses los Pokémon veterados Podrán cuidar de los más jóvenes ¿No es imposible que los más fuertes Siempre se hagan cargo de los más débiles De los más jóvenes en este caso? Ni siquiera sepa que uso los repeler Pero bien Hola, un placer conocer Por suerte y todo eso Una vez hechas Pero a veces te pareces Y combatimos ¿Sí? Quiero darle un buen pan Al Pokémon más fuerte ¡Ay, esos bollos! ¡Uhh! 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 Ok ¡Que yo creo! ¡Vaya Sidra! ¡Yo creo que aguanto! ¡Si eres un Hitmore! ¡Eres un Pokémon de tipo huevo! ¡Y me tiras picadura de tipo bicho! ¡No tiene sentido, hijo! ¡Tienes un buen frente un Pokémon de tipo acero! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡No! ¡No! ¡La verdad es que así no entiendes! ¡No! 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 ¡No entiendes! ¡Así me gusta! ¡No te conoces tu equipo Pokémon y que confías en él! ¡No te parece monísimo el Pokémon! ¡Mocletus y regordo! ¿Data? ¡Me hace mucha ilusión junto a mis Pokémon! ¡Me encanta el Sandwich Villa! ¡Así que vengo aquí para comerlo a diario! ¡Tampo una casa nada más! Puente Villa se construyó en tiempos de mi La gente lo pudo colaborar con un grupo de gordos para levantar Yo de mayor quiero trabajar en la cantera del pueblo con mi abuelito Hasta yo podría levantar un puente con ayuda de los Pokémon Si hubiera hecho caso a los engaños del equipo Plasma y liberado a nuestros Pokémon Como no ahora sería imposible acometer una obra como la de este puente Todo existe por un motivo y nuestros queridos Pokémon no son una excepción Ahí te haré un máximo Bueno creo que voy a cambiar a Nargantina Vamos a cambiar a Nargantina por Palomo Si Crefrido no creo que vuelva a aparecer en este episodio a menos que Palomo estén muy mal Esos músculos de la banda Crep... Esos músicos coño que músculos De la banda Crepúsculo en Puente Villa no lo hace nada mal No la verdad es que la música es muy bonita la del puente Parece que es una ruta bastante grande Bastante, bastante grande Así que hay que tener cuidado Molga No creo que un ataque tipo eléctrico le haga mucho daño Ah, no sé si sea rayos, suena Pantalla de luz, wow Qué buena predica Ah, defensa especial Sabía que no le iba a operar mucho Tajo de héroe es especial No te va a operar mucho Tajo de héroe es especial Ah, no te va a operar mucho Ah, no te va a operar mucho Vamos a hacer un ataque rápido Altaria Ok, ok, ok Ok, tranquilos, tranquilos El lancellamas no le hizo mucho daño Porque es tipo dragón igual Así que vamos a utilizar fuerza No creo que lo mate En una sola, lo vamos a matar con dos, seguro Ok, pero Vamos a subir la velocidad, verdad Si eres más rápido ¡No! Eso solo quita 40, ¿no? Eso, eso que es lo que Uff Paso bien Paso bien Ahí está Arya No tengo nada de tipo hielo Un rayo de hielo vendría Por aquí no hay nada, nada de nada ¿No te parece? ¿Ese favorito? Me gustan los lugares Me gustan los lugares en los que no hay nada No puedo explicar, ¿no? Ok Van a hacer muchos combates antes de llegar a Ciudad Kaolin Muy seguro Para tener ese nivel 47 Antes Ah, su madre Ah Uno de mis pocas favoritos de esta generación Es El La evolución La última evolución Es Eh Sesvitoad Es muy bueno Me gusta el diseño Es brutal Con Surfy Con Eh Terremoto No vi que era Palpitón ¿Vas a tener ¿Vas a tener los tres? ¿Vas a tener los tres? ¡Que no hay nada! ¡Que no hay nada! ¡Suscríbete! Seguimos Tiene Un plan Un plan No hay nada No hay nada Ni Sabes Te ¿Qué? Que te hagas el otro lado. ¿Vale? No, no. Un poco se debe estar ahí arriba. Casi, si no, no, no. No, no, no. Por supuesto, no, no. Oh, ¡Dilición! Esa es una pésima idea pero vamos allá No lo voy a capturar ni de chiste, ni de espada santa. Lo voy a derrotar, o sea, voy a ir a derrotarlo. No puedo capturar ni de espada santa. No puedo. Me encantaría, lo intentaría en el juego normal, pero no tengo ni de chiste. No puedo bajar. Tampoco puedo subir, o sea, que no hay nada más. Es todo lo de la ruta. ¿En serio? Bueno, ruta 11, vamos a capturar poco, ahorita que se acabe el... Ah, por cierto, no le subí la brujilla. Ahorita que se acabe el repelente, perfecto. Primer Pokémon de ruta, y es... Se va a ir peor. Eh, si aguantas con... Una fuerza. Por mi, ¿no? Wow. Vamos a intentar capturarlo con una, pero... Si no lo capturo se muere por el... Si es… No. Tampoco se muere por eso, vale. Tampoco se muere por el cerro. La idea de Darks es por Dark Icans, no sé. Ah, un Sheldon. Por Dark Icans me vino a la cabeza, no más que nada. Y mi querido Silfrido no aprendió Rayo Hielo. Ciudad Cowling. ¡Ah, Dios! Iris. ¡Hola! Así tiempo que nos veíamos de Ciudad Porcelana, ¿no? ¿Has venido por un casual a su retar a mi abuelo? Sí, así es. El líder de gimnasia Ciudad Cablín es mi abuelo Lirio. Aunque realmente no nos unen las de sangre. Así, el gimnasio está por ahí. Quizás no fuera mala idea que explorara la ruta 9 antes de retar a Lirio. Por cierto, parece que tu equipo probablemente tiene bastante respeto. Aún estando dentro de lo que más se percibe el sentimiento de alegría. Bueno, que tengas éxito. Sí, sí. Voy a ir a la ruta 9 sin pensar. Me lo... Gracias por el consejo, la verdad. A ver. Primero... Es más, voy a ir directamente a la ruta 9 antes de explorar la ciudad. Porque... ¿Es así? Sí. Vamos a ir a la ruta 9 antes de explorar la ciudad. Porque no quiero que el episodio se quede así. Ya saben que yo normalmente me doy mi vuelta por toda la ciudad y demás. Y si aparece algo interesante, pues ahí empiezo el siguiente video. Entonces, vamos a la ruta 9 para capturar, pelear contra un par de entrenadores. Y tenerlo un poquito más, sí, sentado. Seguramente en el siguiente episodio vayamos por Lirio y por todo el gimnasio. Por los Esmirros y demás. Me gustaría tener los Pokémon nuevos al nivel 46 y el nivel 48. Entonces... Vamos a la ruta 9. Como no se consigue ir es primero. ¿Ruta 9? Ruta 9. Espera. Eh... Vamos a capturar Poké. Así que... El primer Pokémon de la ruta 9 es... Ya lo tenemos. Está en cuenta. No quiero mi harem de lolis. No quiero mi harem de lolis. No quiero mi harem de lolis. Y el primer Pokémon de ruta, ni más ni menos de un... Que no quiero un harem de lolis. Lo van a tachar de pedófilo. Si, laséllamas están mucho más. Guaaaawww. Sabía que tenía a Silrico. Yo tengo una, pero sinceramente no creí que me fuera a quitar Tanya. No creí que me fuera a quitar 110. No, 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 no... Ok, vamos a hacer algo ¿Lo voy a atrapar? Sí, claro que sí Atrapé el misino de la... De esa... Lo voy a atrapar y voy a ir al centro Pokémon a ver si ya lo tengo Pero creo que ya lo tengo Bueno, no lo atrapo porque se muere Pero vamos a chequear en el centro Pokémon si ya lo tengo Primero el Pokémon derrota y al Diman Solo hay lolis de ratas aquí Si no lo tengo al misino y lo maté Eh, ya no puedo capturar a él Pero... Según yo ya tenía al misino Sí, no, él me salió No, creo que no lo tengo No recuerdo haberle puesto nombre a un misino No, no tenía un misino Era un Bunel y lo que tenía Nada, nada, nada Pues ya está No podemos capturar a... No podemos capturar a la ruta nueve Porque ese era el primer mundo de la ruta Igual tampoco era un Pokémon derrota Excesivamente bueno El detalle es que me aparecí... Ya me acordé Me apareció ese misino en... Uno de esos lugares secretos Y no lo capturé Porque no lo consideré... Lo consideré estático o algo así No me acuerdo Pero ok Vamos a la ruta nueve Un par de combates más Y ya... Le doy la vuelta a la ciudad Y vemos que tanto podemos hacer Va a uniar Acero o recibo volador O sea, resiste volador No lo sé A ver, vamos a ver Si Acero no es este volador No te pasa crítica No te pasa crítica No subiste, enserio Me llevo ¿Ve los goles? Combate doble ahí Skorupi O sea, debían tener un Pawniar Un Pawniar y un Trapion Porque ya están en niveles altos O sea, un Skorupi y un Danza Pluma Es Danza Leto la buena No es Danza Pluma La que te mostré Aquí Aquí me voy a meter un Repelente Porque ya no Ya no es porque que valga ¡Suscríbete al canal! ¡Noooo! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sucio! ¡Pega duro! ¡Pega duro! ¡Pega duro! ¡Uf! ¡Ha! ¡Eso es! Calvo Salus Scraggy Fácil De esto debería ser un Scraggy No me acuerdo si no vale por eso el Scraggy Ay que no tengo a Es verdad que no tengo Pensé que estaba atacando con Con Palomo Centro comercial Entre y reno de su equipo Lo primero y combate doble Que para asediar el capítulo estaría bastante bien Argentina y Combate doble para terminar el capítulo Sigue sacando Pokestan Fin ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ah! No lo voy a montar por la intimidad cerca. No lo voy a montar por la intimidad. No lo voy a montar por la intimidad cerca. No lo voy a montar por la intimidad cerca. No lo voy a montar por la intimidad cerca. No lo voy a montar. No lo voy a montar por la intimidad cerca. No lo voy a montar por la intimidad cerca. No lo voy a montar por la intimidad cerca. No lo voy a montar por la intimidad cerca. No lo voy a montar por la intimidad cerca. No lo voy a montar por la intimidad cerca. Adiós.